En la cubierta En 2017 se inició un proceso constituyente en Venezuela El presidente Nicolás Maduro convocó al pueblo a redactar una nueva carta magna De esa forma el mandatario abrió las compuertas del diálogo a todos los sectores de la sociedad venezolana El movimiento afrodescendiente celebró el llamado y ha presentado varias propuestas a la Asamblea Nacional Constituyente Para conocer más sobre este tema montamos a la cubierta de este barco a Reinaldo Bolívar Internacionalista Escritor Exviceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela para África Y fundador del Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños Reinaldo, muchas gracias por estos minutos para Caribe Nuestro Primero, cuéntanos qué dice la actual constitución venezolana en materia de afrodescendencia Bueno, siendo sincero, la actual constitución no incorpora el término afrodescendencia en su articulado Lo más aproximado es el término de multiculturalidad o heterogeneidad étnica Pero no lo incorpora y eso es una de las luchas, de los objetivos que hay en el actual movimiento afrodescendiente Que se incorpore la afrodescendencia o la descendencia africana de los venezolanos en la constitución nacional Reinaldo, ¿a qué crees que se deba ese vacío? ¿Por qué crees que hubo resistencia en esa oportunidad para incluir alguna reivindicación del movimiento afro? Bueno, digamos que el boom de la afrodescendencia como terminología, si me permito ese término boom Ocurre en la convención de Durban del año 2001 La constitución venezolana se discutió en el año 99 No estaba tan posicionado el término Tal vez habría que ser autocrítico y al movimiento afrodescendente venezolano Le faltó más fuerza, tal vez más habilidad en las discusiones Hubo gran resistencia de un buen número de diputados y diputadas Que tomaron esto con términos hasta peyorativos Que si el sinónimo de negro era afrodescendiente Demostrando poca sensibilidad y en algunos casos poca formación sobre todo esto Porque el término afrodescendiente es un término político Es una condición integral Mientras que el término negro como tal es un término puramente étnico Reinaldo, ¿en la actualidad qué propone el movimiento afrovenezolano a la Asamblea Nacional Constituyente? Sí, particularmente desde el Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños Nosotros en el mes de agosto de 2017 hicimos un taller con unas 20 personas En las cuales revisamos toda la constitución actual, la del año 99 Y además hacer varias observaciones y propuestas Hicimos la propuesta de un capítulo afro Un capítulo donde se reconociera la africanidad en Venezuela Partiendo de que el último censo nacional del año 2001 Determina que un 54% de los venezolanos y de las venezolanas se reconocen de origen africano Ya que allí está la composición negro, moreno y afro Moreno en un 50%, negro en un 2, afro en un 1, algo así Pero en total da 54%, por tanto debe visibilizarse en la constitución esto Pero no solamente la terminología, sino que también se reconozcan Y se haga énfasis en los grandes aportes de la africanidad a la virtualidad La identidad nacional Igualmente se haga importante el reconocimiento de las formas de producción Las formas económicas, las formas de organización, las formas productivas Igualmente las formas culturales Que han incidido en Venezuela En su alimentación, en su forma de preparar los alimentos En la forma de la cosecha Igualmente en la forma de la medicina Entonces el capítulo es bastante profundo Parte del reconocimiento de la africanidad Y luego profundiza en el reconocimiento y puesta en acción De todos los aportes que aún están presentes en nuestras comunidades No solamente las comunidades totalmente afro Sino comunidades que son, digamos, que se han mezclado Que constituyen la identidad nacional venezolana Reinaldo, hay precedentes en el mundo Hay otras constituciones que hayan incorporado el tema afro Ya sea en un capítulo específico o de manera transversal Por cierto, vuelvo a lo último Porque nosotros, algunas personas ahí Transversalmente se incluye Pero para el Centro de Saberes Africano, Americano y Caribeño Nosotros en la base decíamos A veces lo transversal contribuye a invisibilizar Porque cuando transversalizas Está en todas partes y no está en ninguna En cambio un capítulo propiamente Obliga a que haya allí un refuerzo En cuanto a deberes y derechos y a presencia Si hay antecedentes La constitución ecuatoriana Así lo prevé La constitución brasileña También tiene elementos En ese caso transversales A la afrodescendencia Y lo importante es que Venezuela Hay la voluntad para hacerlo Como lo demuestra, por ejemplo La última ley de educación Que incluye ya los términos afrodescendientes O la ley contra la discriminación Contra toda forma de discriminación Que también lo incluye Es importante que en esta entrevista Porque estamos en uno de Creo que este es el quinto año Del decenio internacional Sobre la afrodescendencia Y hay una discusión muy importante en el mundo Lamentablemente Solo unos 18 países Están suscritos al decenio afrodescendiente Venezuela lo hizo este año Pero Venezuela se puede convertir En una plataforma importante Porque entre otras cosas En ese reconocimiento de la afrodescendencia Está el reconocimiento De la deuda histórica Que tienen las potencias europeas Para con nuestros pueblos En el gran genocidio Que hicieron contra África Y contra América Que es una de las cosas Que también ahora quisiéramos Que se incorpore En el marco legal venezolano El reconocimiento De que son necesarias Las reparaciones Por parte del norte Hacia el sur Por el genocidio Que cometieron Hacia nuestra población Reinaldo ¿Qué expectativas tienen? ¿Crees que serán incorporados Al texto final? Si lo creemos Esta vez Hemos conversado Con varios diputados Y diputados Afrodescendientes Y no afrodescendientes Que están convencidos De la necesidad De que nuestra nueva constitución O la constitución Del 99 Digamos así Reforzada Remosada Es importante La inclusión De la afrodescendencia De la africanidad Porque es una manera De incluir Realmente Todo el conglomerado De lo que significa Ser venezolano Ser venezolana Sin eso Pues no estaría completa Como no está la constitución Sin ese reconocimiento Explícito Y creemos Que hay la voluntad Para hacerlo Muchísimas gracias Reinaldo Por estos minutos Para Caribe Nuestro Gracias Gracias Conversábamos Con Reinaldo Bolívar Internacionalista Escritor Ex viceministro De Relaciones Exteriores De Venezuela Para África Y fundador Del Centro de Saberes Africanos Americanos Y Caribeños Con él Conversábamos Sobre las propuestas Del Movimiento Afro-Venezolano A la Asamblea Nacional Constituyente ¡Tierra a la vista! Escuchamos a Reinaldo Bolívar Fundador del Centro De Saberes Africanos Americanos Y Caribeños Con él Analizamos las propuestas Del Movimiento Afrodescendiente A la Asamblea Nacional Constituyente De Venezuela La conversa Se realizó Para la edición 146 De Caribe Nuestro Y se divulgó El 9 de mayo De 2018 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!